Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando de ExpoTIC 2015, un evento realizado en la ciudad de Bucaramanga, donde los jóvenes tienen la oportunidad de mostrar todos los avances y trabajos realizados en cuanto a tecnología. ExpoTIC 2015 es el evento anual más importante de ciencia y tecnología de Santander. Este encuentro liderado por la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Santander cuenta con la participación de jóvenes de diferentes instituciones educativas del departamento, quienes compiten en concursos de robótica, en los cuales tienen la oportunidad de demostrar su talento y emprendimiento. Mi invento es un brazo robótico con sistema hidráulico. Acá es la primera, lo que tiene es que hace que se mueva la pinza. La siguiente, la número dos, lo que hace es que se mueva el brazo, la parte de abajo hacia arriba y hacia abajo. Tengo dos proyectos, un robot en inglés se llama Walking Robot y un mini robot que funciona con paneles solares como si fuera una batería. Como ven, funciona perfecto, no se cae, no se tropieza, nada de eso. Con un motor, con una pila de nueve voltios, cables negativo y positivo, como lo ven, funciona con la luz solar. Si lo tapo, pues no funciona la colita. Juan Camilo Vélez, secretario de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones de Santander, asegura que esta muestra conformada por 30 empresas de base tecnológica, reconocidas y posicionadas en los ámbitos internacional, nacional y regional, hacen parte de los eventos de tecnología y emprendimiento de nuestra región, una jornada académica que posiciona al departamento en cuanto a tendencias e innovación. Y hoy, quienes están buscando los planes perfectos para el fin de semana, Guadalupe puede ser el destino a elegir. A partir de ese momento, empiezan las ferias de este hermoso municipio. Nuestro vecino municipio de Guadalupe celebrará del 13 al 16 de junio la cuarta versión de sus tradicionales ferias y fiestas, cultural y ganadera, en el marco de sus 300 años de fundación. Además de contar con una gran variedad de actividades culturales y artísticas, en tierras guadalupeñas se puede disfrutar de hermosos atractivos naturales y turísticos, como lo son el Cañón de las Gachas y el Pozo de la Gloria, entre otros. Desde este hermoso parque de Guadalupe, Santander, quiero hacer la invitación a todo el pueblo colombiano para que nos acompañe en las próximas ferias y fiestas de nuestro municipio, la feria cultural y ganadera que realizamos en el segundo puente del mes de junio. Esta celebración está enmarcada en los 300 años de fundado este municipio. Invitamos para que vengan a disfrutar, a divertirse, a gozar de esta feria ganadera y cultural y la celebración de los 300 años. Esta programación, que es coordinada por la administración municipal en cabeza del señor alcalde Oscar Sierra Zuleta, busca integrar a propios y visitantes en torno al disfrute que se vive en el pueblito amable y cordial como lo es Guadalupe. Tenemos la cerrada de la urna, una urna cincuentenaria y una urna centenaria. Esta urna va a contener toda la historia de actualidad y toda la historia de aquí atrás de los 300 años para que dentro de 100 años esta urna sea abierta y la otra para que dentro de 50 años la abran los niños hoy que están estudiando en la escuela. Y para los amantes de los dinosaurios, no se pueden perder durante este fin de semana y por supuesto desde hoy, el estreno en Multiplet San Gil Plaza, Mundo Jurásico. Disfruta una experiencia inigualable en las salas de cine Multiplet San Gil Plaza, estrenos nacionales e internacionales, conferencias, videoconferencias, grados, cumpleaños, espacios publicitarios, convenios empresariales. Además, disfrute de los más exclusivos helados a base de yogur natural en Yogolandia, salas de cine Multiplet en el Centro Comercial San Gil Plaza. Estoy muy orgullosa de ustedes por ir a este viaje, se van a divertir mucho. Y recuerden, si algo los persigue, corran. No se han perdido. No se han perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con el inicio de la Copa América no se pueden perder los diferentes partidos, sobre todo de nuestra selección en Multiplet San Gil Plaza. Entrada gratuita, pero con la oportunidad de que usted reciba un gran combo para disfrutar durante el partido solo en Multiplet San Gil Plaza. Con esta información nos despedimos. Gracias como siempre por acompañarnos y por estar pendientes y conectados con Telesan Gil. Deseándoles a todos muchas, muchas bendiciones.